Vamos a hablar del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y de lo que dijo el técnico, Lionel Scaloni, que está en España, que viene a Argentina la semana próxima para firmar contrato. Perdóname, mirá lo que voy a preguntar hasta ahora, ¿no? ¿Scaloni también es Lionel con I? Sí, claro, igual, igual. ¿Y porque también por Lionel Ricci, como Messi? No lo sé. Porque Messi sabía, sí, que era. El padre le puso porque era fanática de Lionel Ricci, por eso le puso Lionel y no Leonel. ¿Scaloni es un poquito más grande? Tiene 44, Messi 35, hay que ver si hace 44 años brillaba Lionel Ricci. Habrá puesto el lío por Lion. Qué sedo. Si es tonto, dale, vamos. Bueno, está en España, viene la semana que viene para firmar contrato, la continuidad en la selección argentina, pero le preguntaron en una radio española sobre Lionel Messi. Dijo que no hacía falta que él ganara el título del mundo para ser el mejor de toda la historia y abrió una luz de esperanza, encendió una luz de esperanza respecto al futuro en la selección argentina. Él dice que lo ve con ganas de seguir, al menos un Mundial más, pero va a depender lo que suceda en las próximas tres temporadas. Sí, está bien de la cabeza, pero fundamentalmente que siempre las puertas están abiertas. ¿Te quieren escucharlo? Dale. Creo que no hacía falta que él gane un Mundial para ser uno de los grandes o el más grande. Pasa que siempre se le pide más, ahora ya lo consiguió y no sé qué cosas se le va a pedir, pero sí que contentos por él, contentos sobre todo por el país. ¿Es capaz a Messi de llegar hasta el próximo Mundial? Yo creo que sí, dependerá mucho de lo que él quiera. Esto depende mucho de lo que vaya pasando en el tiempo, de que él se sienta bien. Las puertas las tendrá siempre abiertas, pero lógicamente es de feliz adentro de una cancha y para nosotros sería bueno. Bueno, te digo algo respecto de esto. A ver. Lionel Messi dijo en una entrevista, esa fue la que le dio a Valdano, que él necesitaba que todas las cosas estuvieran en su lugar. Que cuando había una cosa desordenada, en el orden que él pretendía de las cosas... Lo afectaba. Sí, lo afectaba, lo sacaba de norma, de ritmo. Por eso a veces en los partidos, viste, que cuando la cosa salía mal, algunos señalan que tendría la presencia del síndrome de Asperger. Yo no lo sé, con lo cual no lo puedo decir. Pero si esto fuera así, habría que ver en qué orden pone Messi sus cosas de acá al Mundial. Porque si él se propone y lo ordena y pone en un casillero jugar el Mundial, lo va a jugar. Porque el tema es que él pueda estar entrenado para jugar el Mundial. Claro, la condición física, ¿no? Con la que sigue. Sí, pero la condición física depende mucho si tiene ganas de entrenar. Porque lo primero que se pierde a veces a determinada edad es la gana y la energía para ir a entrenar. La motivación fundamentalmente. La articulación, ¿eh? La motivación fundamentalmente. No, pero la motivación se la va a inventar. Él va a inventar el récord de jugar seis Mundiales a la edad de no sé cuánto tiempo. Además, si tiene la posibilidad de continuar con este equipo que logró ese espíritu de grupo y demás, capaz que eso también lo hace. Además, está bueno, ¿no? Está bueno porque así no tenemos síndrome de abstinencia de Messi nosotros. Porque ya nos pasó con Maradona. Desde que dejó de jugar, nos quedó el síndrome de abstinencia hasta que apareció este monstruo. Ahora, si este deje de jugar, todavía no tenemos uno en vista que lo replace. Julián podría ser, Enzo Fernández podría ser, pero le falta todavía un poquito. Pero vean que por ahí también se dice, también digo, con los actores y las actrices, como que algunos aconsejan, es mejor retirarse cuando uno está... En el apogeo. Claro. En el trechato total. Sí. ¿Pero eso para quién? ¿Es mejor para quién? ¿Para él? ¿Para nosotros? No, para no. Creo que es mejor para el resto, no para ellos. El resto entonces se retiró en el apogeo y siempre más mantenerla, esa imagen casi impoluta. El último mundial que jugó, lo ganó. Exacto. Pero la persona que tiene que tomar la decisión, no somos nosotros, es Messi porque él es el que va a vivir con eso. Él es el que va a vivir y ahora se levanta y ahora ¿qué hago? ¿A dónde voy? Por una cuestión física y de la edad, seguramente su nivel futbolístico y físico vaya en declive. Pero todo el mundo lo quiere. Hasta ahora no ha pasado. Bueno, pero digo, con el correr de los años. Se supone que sí. Se va a correr menos. Pero igualmente, sí, pero viste que él se reinventó, juega un poquito más atrás como creador, como finalizador. Lo quiere seguir disfrutando en cancha. Entonces nadie le va a recriminar por no haberse retirado a tiempo, sino le van a seguir pidiendo que siga jugando para ganarlo. Por mí que juega toda la vida. Aparte, hay que seguir alimentando esto de que los cumples.